¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo veo con lo mío, la dejo con su día con un caldo frío Pásame la boca que no me siga frío, no sabes que yo soy Armando Lido No deja la muerta, que a ti te gusta fiesta y gozadera Yo soy fundivo, pero no a mirarme mamá madera Aprendo una vera, no soy Alejandro Fernando Roberto Día ley y carga, yo soy Armando formando escándalos ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.